¡Lárgate de mi casa! ¡Oye, hola, está mi hija! ¿Te le armaste el papu, no? ¡Los los canes! ¡Lléveselo, por favor! ¡A los dos, lléveselo! ¡Pero ya está mi casa! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡A mí me vale! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, mi papá! ¡Me cuida a vacaciones! ¡¿Tú qué buscas?! ¡Oje, está mi hija! ¡Oje, está mi hija! ¡Cóndate! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Venga, ve! ¡Muchas chicas de mi hija! ¡Ya está! ¡Venga, ve! ¡Dame, ve! ¡Dame una feria! ¡No, a mí me da de! ¡Venga, ve! ¡Muy cariada! ¡Y mira, muy bien! ¡Eres un carní, pero no está! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo! ¡Lléveselo, por favor! ¡No, no, no, no estoy en el público! ¡Ah! ¡Eres militar y vas de favor! ¡Más de mal! ¡La verdad, entrega la mis tígonita! ¡Cállate por corriarte! ¡No lo voy a salir! a mi niña. ¡Sáltele, madre! ¡Sálte! ¡Aquí me sale madre! ¡Mira! ¡Dale la toma! ¡Cállate! ¡Tú lo vas a decir mal porque no odes! ¡Sáltele!